Es una rutina de trabajo que inició semanas atrás. Este es el tercer momento donde juntamos a la interinstitucionalidad pública para trabajar en una iniciativa que esperamos se pueda traducir en una ley de movilidad sostenible que incluye, entre otros elementos, el tema de la electromovilidad, que es el tránsito del parque vehicular convencional a un parque vehicular con energía renovable, en el caso de la energía eléctrica, también propiciar los espacios públicos para las ciclovías, el uso de este sistema de transporte y en general analizar también las opciones de movilidad sostenible en los diferentes conglomerados. Estamos contentos porque la convocatoria ha sido exitosa, el sector transporte, energía, sector financiero, administración de renta, entidades como la Secretaría de Ambiente que tiene pertinencia directa y nosotros desde la Oficina Presidencial de Cambio Climático actuamos como articuladores, propiciadores. Hoy el BESI nos recibe y se compromete en propiciar espacios pilotos o experiencias preliminares que permitan que Honduras pueda simultáneamente avanzar hacia una legislación en movilidad sostenible, también tener experiencias concretas. ¿Está en conjunto con el Instituto de Transporte? Sí, el tema operativo entre energía y el Instituto de Hondureño de Transporte son fundamentales. Luego esto se va complementando con entidades reguladoras, Secretarías de Ambiente, el tema financiero, Banprovi que está aquí, el tema de rentas. Es una conexión interinstitucional donde el Instituto de Transporte es preponderante.